En la derecha un R y en la izquierda el Richard Mill ¿Qué quiere? Puede, me tengo de ejemplo a mí Ni pedo ya ni modo, me tocó rolar así Cuando hago más dinero es cuando no puedo dormir Cálenle si pueden, pa' que topen con pared Digan que prefieren, voy a dejar escoger Los mando pa'l infierno con mi compa Lucifer La tabla rompe huesos, ¿quién los quiere conocer? Nunca he estado pelada ni estará Traigo el diablo en tu asiento listo para detonar Los costones con paviones pa' pelear No siento remordimiento cuando el pedo es personal Si se me cruzan los cables me transformo en animal Los jefes del desierto y los reyes de la ciudad Los jefes del desierto y los reyes de la ciudad Con esto vamos pa' la tía, compa Diego ¡Guerro, viajó! Oscuro mi macal, en poco hielo y sin redbol Cortecito en oro, un salve y en Estambul Les doy cazadragones, un buisquito del azul Mi mesa es palo verde y en el patio la racuel Pa' donde me muevo traigo mi seguridad deportivo negro Pero las blancas son las pick-ups Me movilizo en corto si me avisa el capitán Ya me la sé de todas, no me ocupan platicar El tiempo no sirve pa' reestructurar Si algún día por mí apostaron pueden pasar a cobrar La traición no acostumbro a perdonar Una cosa de las cuales yo no puedo cuestionar No se metan en el lodo que se pueden embarrar Los jefes del desierto y los reyes de la ciudad Los jefes del desierto y los dueños de la ciudad Los jefes del desierto y los dueños de la ciudad